Seguimos con la noticia de aquí en esta emisión porque el movimiento cívico Participación Ciudadana se opone a que los tribunales otorguen libertad condicional al ex banquero Ramón Báez Figueroa. Juan Reyes desde un punto de la avenida Tiradentes tiene los detalles. Adelante Juan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El movimiento cívico precisó que debido al fraude bancario de Baninter el Estado tiene deuda de más de 280 mil millones de pesos y que sólo de interés en el 2013 tendrá que pagar más de 45 mil millones de pesos. Roberto Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana dijo que ese organismo estará vigilante para evitar la libertad condicional a Ramón Báez Figueroa. Añadió que en Estados Unidos Bernard Madus fue condenado a 150 años de prisión debido al fraude bancario de más de 50 mil millones de dólares. Dijo además que pedirán al Banco Central los listados con los acuerdos económicos a los cuales arribó el Estado con los banqueros. No guardamos silencio en el 2003 ni lo haremos ahora frente al escándalo de corrupción que más daño ha hecho al pueblo dominicano en toda su historia. Denunciamos la responsabilidad y posible complicidad de las autoridades nacionales. Participación Ciudadana hará uso de la ley 200-04 para solicitar la información al Banco Central. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios.